¡Hola guapísimas! Bienvenidas un día más al canal y hoy toca... ¡Saluditos! A todos ustedes muchas gracias por ver mi vídeo y a ti que me estás viendo, te mando dos besitos con mucho, mucho amor. Y bueno, antes de empezar a leer los comentarios de los charlitas que siempre hacemos, os tengo que decir, porque me habéis preguntado muchas, muchas, muchísimas, vamos, me habéis preguntado un montón de niñas, que dónde me compré o de dónde es la barra de labios que llevaba en el vídeo que hice de Howl, de compras por Aliexpress, este último que he hecho, que llevaba una barra así como color tinto, era este color, un color como tinto así y vamos, el color más o menos así. Os cuento que esta barra de labios tiene un montón de años, que es de mi madre, que no se usaba prácticamente, bueno, yo me la puse en un par de ocasiones cuando este color no se llevaba y la gente me miraba por la calle en plan, ¿qué se ha hecho esta niña en los labios? Y ahora pues mira tú por dónde pues se lleva este color y ahora pues cualquiera que se lo pone pues está muy bella. Bueno, entonces pues ahora sí me lo pongo, me lo ponía antes igualmente, pero ahora más a menudo y os cuento que la marca es Delicato Laila y como podéis ver el número es P10. Delicato Laila, creo que es una marca de peluquería, la barra es súper buena, es color mate y me dura todo el día porque se como que se seca, se queda mate y es súper chula y es lo que me gusta de las barras mate, que duran un montón. Pero bueno, una vez dicho esto, empezamos a leer algunos comentarios para que no se haga el vídeo muy largo porque hoy especialmente era de saluditos porque tenía muchos saluditos acumulados. Así que empezamos a leer comentarios. Voy a leer el de Sofía03, que me ha gustado especialmente, me vas a tener que perdonar que voy a tener que mirar para allá para leerlo porque no tengo otro modo de leerlo ahora mismo. Y dice, holi gordita, bueno decirte que eres la caña, tus vídeos los mejores que aunque yo viva en Sevilla y tú en Cádiz, que puedes contar conmigo para lo que te venga en gana. Bueno, que como he dicho antes, eres la caña, de verdad, me encantas siempre que veo tus vídeos. Me sacas una sonrisa por lo graciosa que eres. Has nacido para ser simpática, amable, humilde y bueno. Pató, eres la mejor guapa. Que aquí me tienes, que soy pequeña, pero que cuentes conmigo para todo. Yo como si fuera tu amiga y como si me conocieras de toda la vida, ¿vale? Que aquí estoy, besitos princesa. Bueno, princesita, decirte que muchas gracias por haberme comentado, que he leído tu comentario porque me ha gustado mucho y que espero que sigas aquí con nosotros en el canal y que te doy muchas, 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 muchas gracias porque te encantan mis vídeos. Espero que siga así, yo siempre intentaré seguir mejorando para vosotras. Y ahora vamos a seguir con Daylulu. Ella dice, Judy, hola, adoro tus vídeos, nunca dejes de subirlo, léeme, please, que me encantan tus vídeos, siempre los veo, todos, me encantan, el chalito de comentario y también el desafío de la llamada. Sube uno de desafío de la llamada, porfis, besos, me encanta, te quiero, no dejes nunca de subir vídeos. No, perdón, no dejes nunca YouTube, me he inventado toda la frase entera. Y siempre apoyándote, besotes guapas, espero que leas mi comentario, te quiero. Uy, qué bonita eres, hija, yo también te quiero, guapa, os quiero a todas, a todas y cada una de vosotras, porque me dais vida, ustedes no os imagináis cuántas. Y algún día, si Dios quiere, os explicaré por qué digo esto. Seguimos así, a ver, leyendo alguno así, que yo vaya por aquí. Majo Love dice, Judy, salúdame, no te preocupes, nena, que no puedes con tantas. Pero yo sé que lees todos los comentarios. Pues sí, la verdad es que intento saludaros a todas cuando recopilo los... Aquí, por ejemplo, estáis todas escritas cuando recopilo los nombres para saludaros. Me vuelvo loca y la verdad es que no he dicho ni la mitad de lo que tengo aquí, porque sería simplemente un vídeo de 15 minutos saludando a chicas y como que un poco imposible. Pero vuelvo a repetir que, como siempre, en los chelitas de comentarios, si me he saltado alguna, si se me ha olvidado alguna que me lo hayáis pedido, podéis ponérmelo debajo de este vídeo, en los comentarios, me decís, Yoli se te ha olvidado saludarme, guapi. Y yo diré, ay, pues venga, la apunto para el próximo. Y así os podré saludando a todas para no ir repitiendo tampoco. Espero que ninguna de las que haya dicho en este vídeo vuelva a ponerlo aquí abajo, porque entonces me voy a volver loca. A ver, seguimos leyendo algunos, ¿no? Ah, Lovax la... Lola, no. Lovax la moda. Sí, eso sí. Dice María, ilusión que me nombrara, ya que veo todos tus vídeos y me re que te gustan muchísimo. Te he visto un par de veces por el colegio, tú eres amiga de Andrea, ¿verdad? Ella está en mi clase, a ver si te veo en estos días por allí. Y te saludo, lo que pasa que me das cosas, no vayas a decir, y está loca. Bueno, guapa, que yo te escribo mucho y por lo que vea, ¿no lo ves o algo así? Que no sé, si llegarás a leer este comentario, pero aún así, un beso guapa. Sí, Lovax, Lovax creo que te llama, ¿no? Sí, no, Lovax. No sé, tienes un poco un nombre raro, pero sí, sabrás que eres tú. Que sí que te leo, te leo a ti, os leo a todas, o por lo menos lo intento, pero sí que es cierto que no puedo ya contestaros a todas antes si lo hacía. Y ahora lo hago a la mayoría y a todas las que puedo y de verdad que os leo, pero sí que me resultaría imposible porque creo que me llevaría todo el día contestando comentarios. Eso es una señal, ¿no? Eso es señal de que cada vez somos más y que nuestra familia se agranda y de que las judianelitas full cada vez somos más y yo estoy muy feliz de la vida. A ver si encontramos algún comentario así para no acabar este vídeo así como que tan pronto, ¿no? Aunque no sé cuánto está durando, pero es que no quiero acabar los charlitas porque aquí es como que soy yo, como que hablo, como que no me importa el tiempo del vídeo. Y a ver, a ver si vemos algunos así. Ahora a lo mejor estáis diciendo todas. Uy, a ver si dice uno mío, me encanta decirlo todos, en serio, ¿eh? A ver, aquí hay una que dice Paloma García Gutiérrez. Dice, hola, me haría mucha ilusión que me nombraras en el próximo charlita de comentarios. Bueno, te cuento que hice, que me hice una cuenta por ti. ¿En serio? Pues un poquito fuerte, te lo agradezco, amo. Porque te quería ver todo lo que hacías. Me encanta cómo grabas. Y bueno, un besazo desde Sevilla. Muak, muak, muak para ti. ¿Y te hiciste en serio un canal por mí? Simplemente para comentarme. Bueno, eso me lo han dicho varias niñas y la verdad que me ha sorprendido porque yo no pensaba que yo o mi vídeo o mi forma de ser pudiera hacer tanto o llegar tanto a vosotras. La verdad, os lo prometo, ¿eh? Entonces, pues, para mí es un halago un montón de grande que me digáis estas cosas. Y me crezco en el sentido de que me animo, me motivo a seguir mejorando para vosotras y haciendo muchísimos más vídeos. Porque crecerme en el aspecto de creerme alguien, eso sabéis que nunca ocurrirá porque no va conmigo. Y por eso os digo que siempre os contesto cuando pueda. Pero me encantaría hacerlo día a día y cada hora. En serio. Y bueno, vamos a leer uno más y así acabamos este vídeo y seguimos con el próximo charlita. A ver, me ha hecho gracia uno que acabo de ver ahora mismo porque ha dicho Xochete y eso me ha hecho mucho gracia. Dice, Lulu, yes, yes. Dice, Yudi Xochete. Ah, claro, porque yo recuerdo que yo dije en el otro charlita de comentarios, dije, si se me olvida alguna, decirme abajo, Yudi Xochete, salúdame. Entonces, pues, ahora me la ha dicho, entonces, macho, gracias. Dice, Yudi Xochete. Mándame saluditos, por fin, María, una ilusión inmensamente. Casi siempre comento tus vídeos. No sé si leerás, si me leerás, pero bueno. Yo te vuelvo a decir que adoro tu canal. Te adoro a ti, a tu forma de grabar, que es como estar hablando con una amiga. Adoro también al conejito, que descanse en paz, el chiqui, ya. Más bonito que era, Jolín. Jolín, Jolín. Si decides comprar otro conejo, háncer o algo así, mejor adóptalo. Que no hay protectoras solo de gatos y perros. También hay otras de este tipo de animalillos. En fin, un besazo guapo y sigue así. Ay, sí, yo recuerdo que te... Sí, ves, ya ves, ya recuerdo yo todo esto. Yo recuerdo que yo a este comentario te contesté y me dijiste que sí, que es cierto que se podían adoptar a conejitos. Yo lo intenté, pero no pudo ser, porque yo vivo en la capital y aquí no hay para adoptar. Me lo tenían que traer y era un jaleo. Así que volví a comprar a Lolita. Pero os cuento que Lolita la tuve que dar y regalar porque mi hermana es alérgica. Sí. Un montón de gracia me hizo. Me puse triste porque es lógico, ¿no? Tú le coges cariño, que sea un conejito y no sea un perro, que a lo mejor le coge cariño igualmente, os lo prometo. Además, esta conejita tenía de cojones. Ustedes no os imagináis una cosa mala, ¿eh? Yo le metí la mano en la jaula en el comedero. No sé si se dice comedero. Y... Que me mordía. Que me quería morder, oye. Y yo, mira, oye, ¿tú te puedes creer? Pero bueno, la tuve que dar. En el fondo era muy bonita, muy peluda y se tiraba por todas partes. Ella parecía que estaba ahí en su casa todos los días. Bueno, era en su casa. Pero ella se tumbaba ahí, vámonos. Y todo el mundo pasaba por arriba y ella ni se inmutaba, vaya. Que era muy tranquila ella. Pues bueno, guapísimas, aquí sí que sí acaba este charlita de comentarios. Espero que os haya gustado. Espero que... No sé. Que estéis felices a las que hayáis saludado. Si se me ha olvidado alguna, como ya he repetido antes, podéis ponerlo abajo, en los comentarios. ¿Me podéis seguir en Instagram? Sí. Que lo voy a poner por aquí, que es Yudianela Full. Y en Facebook, por aquí, que es Yudianela. Seguida a mi hermana, JP52. Os dejaré el link por aquí, directo a su canal. Y de todos modos, también os lo dejo en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo. Y como siempre, ser muy felices. Chao.